¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se prenden, vean el video y sigan a Magasinar. ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy grande para Magasin H de Sebastián Estebanés. Y muchas gracias por estar acá en este evento solidario que es muy importante para todos. Gracias. Un abrazo gigante a la gente de Magasin H. Y aparte soy de San Isidro, así que los amo. Gracias. Un saludo grande a toda la gente de Magasin H y gracias por estar acá en el evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!